Sí, desde el día de la mañana, en la madrugada, se han metido personas ajenas, un vecino que vive a este lado, con fines de ampliar sus terrenos, se han metido a mi terreno. O sea, yo tengo acá una hectárea de 21 hectáreas que me ha cedido la comunidad. ¿Hace cuánto tiempo la ha cedido? Ya hace un año ya, y estábamos haciendo postes, tratando de limitar, justamente a la entrada están ya los postes, y debido a esto, que ya han visto que nosotros vamos a limitar, ellos se han metido de la madrugada, y hasta ahorita, como ven, todo el terreno que ustedes pueden ver, todo está ya invadido. ¿Qué persona es supuestamente el propietario? Ese vecino se llama Farfán. ¿Antedo, Farfán? Ah, Antedo, Farfán, exactamente. ¿Y quién está más adentro? Sí, tiene bastante terreno, o sea, sigue ampliándose, cada vez va ampliando, ve terrenos y va ampliándose, más sin permiso de la comunidad. ¿Va ampliando, pero ilegalmente? Claro, sin permiso de la comunidad. No tiene ningún documento que lo avale. En cambio, yo sí puedo demostrar que tengo certificados de posición de todos mis terrenos que yo tengo. ¿Cuál es la presión del terreno que está invadiendo? Acá en este, que ha invadido, son 21 hectáreas. ¿Y ahora, usted ya ha podido conversar con el señor Farfán? No. ¿Ya ha reclamado, señor, por qué está invadido mi terreno? No, 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 no he podido conversar porque él no se presenta, solamente manda a sus personales, gentes contratadas. ¿Alguna denuncia de su fe? Sí, hoy día en la mañana nos hemos presentado a la fiscalía, ya hemos hecho la prevención del delito, hemos presentado a la policía y vamos a ver qué nos puede respaldar porque esto es de grave, ¿no? Bueno, señor Mora, todo lo que estamos viendo en el cerco lo han hecho recientemente. Recientemente en la mañana, a partir de las nueve de la mañana, yo vine y encontré los palos botados ahí, pensando, dije, bueno, ¿qué pasará, no? Pero ya, como vean ahora en la tarde, ya todo está cercado y sembrado incluso. O sea, he utilizado a unas cuarenta o cincuenta personas. ¿Quién ha sembrado ahí? Debe ser mandarina, supongo que sí. Claro, o sea, como ustedes lo han mencionado, prácticamente el invasor acá es el señor Antero Farfán Arias, pero manda a sus trabajadores o a un segundo, ¿no? Pero la invasión se sigue dando, es lo que veo, mira, la máquina sigue ingresando. Entonces, el día de mañana va a continuar. ¿Qué hacemos? Tendríamos que venir nosotros con personas, pues, para evitar que siga tomando posesión. Buenas tardes, lo que ha sucedido es que, como siempre, la comunidad se ve invadida por supuestos o pseudoempresarios, lo cual se dedican a invadir terrenos comunales para luego traficarlos, ¿no? Es algo injusto que está sucediendo. En menos de un día, como ustedes pueden apreciar, esta persona, este invasor, el señor Ángel Farfán, perdón, Antero Farfán Arias, Antero Farfán, ha mandado a su gente, ha hecho este cerco, que ustedes pueden apreciar que es reciente, ¿no? En donde han sacado cercos que tenía, o hitos que tenía la comunidad campesina de Ucoyama, como se puede observar, están ahí tirados, algunos todavía siguen, y con maquinaria, con toda la logística, pues, ha invadido más de 21 hectáreas, ¿no? Así cualquiera es empresario, ¿no? Es la primera vez que hace la invasión, señor. Así es, ¿no? Ya en la gestión pasada, hace dos años o tres años atrás, también, el sector de Canario nos invadió, contrató delincuentes, ¿no? Mató, se podría decir, hicimos una constatación policial en donde consta que estaban armados, ¿no? Hay prueba de lo que les estoy diciendo. Esta invasión no viene de la actual gestión, viene de años anteriores, año tras año, se va apoderando, pero nosotros estamos tratando de trabajar de acuerdo a ley, a actuar de la forma legal, ¿no? Porque, obviamente, pues, esta gente poderosa contrata matones, y ya es más, actualmente, temo por mi vida, por la vida de mi familia, porque nos han comentado de que está buscando gente del norte, de Chimbote, para poder deshacerse de prácticamente la familia Castillo, que es como, que le impide a que continúe abiertamente con este tema de invasión. Así es. Me atrevo a decir que este señor se está dando la molestia de buscar sicarios para atentar contra mi vida y la de mi familia, ya que somos un obstáculo para que él continúe invadiendo, ¿no? A pesar de hacerle frente y tratar de que no se apodee de tierras que pertenecen a la comunidad, ya que como representantes estamos actuando de acuerdo a ley, pero este señor, pues, obviamente, no lo entiende así, ¿no? Él va ganando espacios. ¿Cuántas hectáreas aproximadamente ya él ha invadido en la actualidad? En la actualidad tiene más de 600 hectáreas de la comunidad campesina de Ocayama. ¿Qué documento?